La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del miércoles 10 de febrero de 2016 Iniciamos con el juzgado especializado de sentencia C de San Salvador que condenó e impuso penas que oscilan entre los 14 y 60 años de prisión a 76 pandilleros que participaron en varios delitos entre ellos el ataque a la delegación de la PNC en Quesaltepec En el juicio declararon cuatro testigos criteriados que revelan detalles de los beneficios que recibían los líderes de las pandillas durante la tregua que permitió la reducción de homicidios y la reorganización de las pandillas A 25 años de prisión fue condenado Marlon Enrique Enríquez Panameño y Brian Alexander Trujillo Aquino al ser encontrados culpables de homicidio en perjuicio de Adrián Antonio Beltrán Guerrero Así lo dictaminará el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador El crimen ocurrió la tarde del 2 de agosto de 2015 en una barranca de la urbanización Habitat Confía de la Jurisdicción de Ciudad Delgado Aguachapán Los pandilleros Juan Carlos Cruz Saldaña, José Leonardo Anselmo González y Franklin Wilmer Chávez Castro fueron condenados a 25 años por el Tribunal de Sentencia a los juzgados se les imputan el homicidio de Wilton Giovanni González Anselmo El homicidio sucedió a las 5 de la tarde del 24 de noviembre de 2014 en el municipio de Tacuba cuando la víctima salía del acto de graduación de noveno grado del centro escolar de la localidad Sonzonate El Tribunal de Sentencia encontró culpable de homicidio a tres pandilleros a quienes les impuso 20 años de prisión por la muerte de Elías Eliseo Cruz Tebas Consta en el expediente que el homicidio ocurrió el 28 de abril de 2014 en la finca Australia del cantón El Puente de Salcoatitán donde varios pandilleros mataron a golpes a su víctima San Vicente El juzgado primero de paz ordenó instrucción con detención en contra de tres acusados de estafa consumada, estafa tentada, falsificación de sellos oficiales, falsedad ideológica y uso de documentos falsos Según las acusaciones, los imputados forman una red de estafadores que engañaron a una institución financiera de San Vicente al obtener créditos presentando constancias falsas a nombre del Ministerio de Educación Siempre en este departamento, el juzgado de paz de Apastepeque ordenó la instrucción con detención contra cinco pandilleros por el delito de organizaciones terroristas y actividades delictivas relativas con sustancias explosivas Los imputados fueron detenidos en flagrancia en la colonia Divina Providencia 1 del cantón Las Minas de Apastepeque, decomisándoles uniformes artesanales de soldados y agentes de la PNC además de los explosivos San Miguel, el juzgado primero de paz ordenó instrucción contra José Arcides Portillo Guzmán de 35 años, empleado del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel acusado de agresión sexual en perjuicio de un niño de 8 años Cuando el menor contó a su madre lo ocurrido, ella interpuso la denuncia lo que permitió el arresto en flagrancia del imputado Finalizamos en la Unión, donde el tribunal de sentencia encontró culpable de extorsión al pandillero Carlos Saúl Rivera Ventura, por lo que lo sentenció a siete años de prisión Rivera exigía a su víctima 150 dólares semanales por lo que tras la denuncia se montó un operativo donde el extorsionista fue detenido en flagrancia en la zona rural de la Unión Posteriormente, en este mismo tribunal se condenó a 10 años de cárcel a Elías Alejandro Muñoz Ruiz por el delito de extorsión Consta que en mayo del año pasado la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas para exigirle 1.500 dólares a cambio de respetarle la vida de la víctima De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción A través del surpasio, justicia en acción